Han saltado de las páginas de un cuento de Navidad, el clásico de Dickens, y recorren los comercios de proximidad de San Sebastián de los Reyes. Son personajes de cuento que muchos de estos días navideños, al caer la tarde, están entrando en los establecimientos urbanos para sorpresa de clientes y comerciantes. Uno se puede fotografiar con ellos, interactuar con ellos y dejarse enredar para pasar una buena tarde de compras en el comercio de proximidad de Sanse, donde además nuestras compras pueden tener premio. Forma parte de la campaña de dinamización comercial de la Navidad en Sanse. Y hoy, 28 de diciembre, y no es inocentada, podremos verles por última vez en estas fiestas navideñas por el centro de la ciudad.